El día de ayer se procesó la muestra de un caso que hasta el momento era sospechoso, a la noche ya después del resultado del laboratorio se pudo confirmar, es un caso de dengue, lo catalogamos como caso importado porque esta persona que reside en la localidad de Icaños tiene antecedentes de viaje, estuvo días pasados en la localidad de Salvador Maza, provincia de Salta, donde hay reportados casos positivos en lo que va del año 2022. En el día de hoy terminó el laboratorio de confirmar este primer análisis preliminar, que es el NS1 que dio positivo, que es con lo que se hizo el informe primario del caso, y con lo que se dio la alerta sanitaria, y a raíz de eso hoy se complementaron los estudios, la IgM, que es la del periodo de etapa temprana o fase aguda, también arroja resultado positivo, lo que nos deja el caso como caso de dengue confirmado. Tenemos la tranquilidad y podemos asegurar que por el periodo de incubación y las fechas en las que esta persona estuvo de viaje fuera de la provincia, en esta localidad donde sí hay reportados casos positivos, nos deja, insisto, la tranquilidad de que es un caso importado. Esto nos tiene que llevar a nosotros tranquilidad, pero no tenemos que descuidarnos. Sabemos que el vector está, que el mosquito está presente en todo el país, no hay circulación viral autóctona en la provincia, eso tiene que quedar claro, pero sí tenemos el vector, por lo tanto no tenemos que relajarnos en las medidas de cuidado, en las medidas de prevención. Estamos en esta época de la media estación en la que se alternan días de lluvias con días de calor, las bajas temperaturas hacen que el mosquito vaya hacia el interior del hogar, no nos olvidemos que es un mosquito de hábitos domésticos, entonces no es raro que lo sigamos encontrando adentro de los domicilios. Por eso insistimos en las medidas de prevención, que es lo fundamental, el mantener el patio limpio, que no haya recipientes que puedan acumular agua, sobre todo con esta temporada de lluvias intermitentes. Eso es entonces lo que nos va a permitir bajar la cantidad de mosquitos que hay en nuestros hogares, en nuestro ámbito del peridomicilio también, mantener desmalizado y demás, lo que ya sabemos, y las medidas de cuidado personal, de si voy a salir al aire libre, uso repelentes, ahora ya con las temperaturas un poquito más bajas estamos usando manga larga, pero siempre, insisto, medidas de cuidados. Y inmediatamente el protocolo ante el caso sospechoso marca que se tiene que salir a hacer control focal, en terreno, intervienen las brigadas, también los agentes de APS y epidemiología, en todo lo que es búsqueda de febriles, en la localidad donde reside esta persona del caso positivo, y eso les va a explicar en detalle el doctor Rosendo.